En una reunión esta semana, frente al cáncer de colon, ¿chequeás a tus hábitos a diario? ¿Chequeás tus hábitos a diario? ¿Sabés cuándo tenés que arrancar con los estudios de prevención? Escanea el QR y entérate más. Bueno, aquí hay gente de Pfizer que nos invitó a la reunión, nos entregaba este folleto, pero en realidad la reunión tuvo por objetivo encontrarnos con prestigiosos especialistas y la presentación del encorafenib indicado para el tratamiento en segunda línea del cáncer colorectal metastásico y para el melanoma no resecable o metastásico, en ambos casos tras contratar la presencia de la mutación genética BRAF. Bueno, esto así dicho cuesta un poquito entender, pero bueno, en principio entendemos que son dos situaciones diferentes, estamos hablando del cáncer colorectal por un lado y del melanoma, del cáncer de piel por otro lado. Bueno, allí en la reunión estuvimos compartiendo ese momento con dos especialistas, uno de ellos es quien está con nosotros en este domingo aquí en el programa y le agradecemos muchísimo que nos atienda, el doctor Juan Manuel O'Connor, es médico oncólogo, jefe de la unidad de tumores gastrointestinales del Instituto Privado de Oncología, Alexander Fleming. Doctor O'Connor, Carlos Clerich aquí los saluda, muy buen día, ¿cómo le va? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes también. Bueno, bienvenido y gracias por atendernos en domingo, sabemos lo difícil que es para médicos que trabajan tanto de lunes a viernes o hasta a veces los sábados estar el domingo ocupándose de estos temas, pero bueno, necesitamos de su auxilio para entender de qué estamos hablando. Primero, me refiero a lo básico que es este folletito que decía frente al cáncer de colon, chequeas tus hábitos a diario, ¿qué es lo que tenemos que hacer, digamos, el común de los mortales y a qué dar para chequear esto? Claro, bueno Carlos, eso es muy importante, tiene que ver con actividad de prevención, entonces en general está orientado a dos aspectos, uno, al cuidado de hábitos saludables, como decimos habitualmente, es decir, el tema del consumo alimentario, sumado a la actividad física, ¿no? Son dos puntos importantes que ayudan a prevenir muchas enfermedades, pero por supuesto que también está relacionado en este caso con el cáncer de colon. Y el otro aspecto es un poco más específico en relación a la edad, ¿no? Que se toma como punto de corte, generalmente de 50 años, Carlos, porque es a partir de esa edad donde se incrementa la frecuencia del desarrollo de este tipo de patología, esta enfermedad, que como siempre recordamos, es prevenible, por eso se toma ese punto de corte, ¿no? Porque la frecuencia de aparición es mayor a partir de esa edad. O sea, digo esto porque no quiere decir que no pueda aparecer en gente más joven y por eso también recomendamos todo lo que tiene que ver con prevención primaria, ¿no? Esto de hábitos saludables y todo lo que mencionábamos inicialmente. Correcto. O sea que a partir de los 50 años hay que empezar a controlarse con la llamada videocolonoscopía, ¿verdad? Después el médico indicará con qué frecuencia hacerla, ¿verdad? Exactamente, Carlos. Ahí siempre es muy importante un aspecto muy breve que me gustaría comentar es que esa edad se toma para aquellas personas con lo que nosotros denominamos riesgo promedio, es decir, sin factores asociados o personales o por historia familiar. En ese caso es distinto en cuanto a frecuencia y tipo de estudios que debe realizarse. Pero bueno, por eso digo que ese es el punto de corte que tomamos habitualmente para explicar y generar mayor información con la población. Bueno, ahora cuando ya la cosa se desarrolló, ¿no? Y el cáncer está presente. Estamos hablando de un cáncer muy prevalente, digamos, en cuanto a cantidad de población. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, eso es importante. Es la segunda causa en incidencia y la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. O sea que ocupa un lugar importante dentro de las enfermedades oncológicas. Más de 15.000 casos anuales y prácticamente 7.000 muertes asociadas a esta enfermedad, lo cual nos pone siempre en alerta para poder trabajar en prevención fundamentalmente. Y también tenemos a veces buenas noticias, como esto que comentabas, con respecto a nuevas terapias, nuevos tratamientos, en los casos donde ya tiene otra connotación por el desarrollo de metástasis o enfermedad avanzada, como se conoce habitualmente con respecto al diagnóstico, ¿no? Bueno, ahí entramos en lo que fue la presentación de la que participamos esta semana. Una nueva droga para dos cosas muy diferentes, ¿no? Cáncer colorectal y el melanoma, que es el cáncer de piel. Por eso tuvimos al doctor O'Connor presente, pero también a la especialista en los temas de piel, porque digamos que, la voy a no mencionar, la doctora Gabriela Sinat, que es médica oncóloga, jefa de la unidad de melanoma y sarcoma del Instituto Roffo, y bueno, una droga que da soluciones a dos situaciones aparentemente muy diferentes, ¿no? Bueno, fíjate, Carlos, que vos ahí introdujiste un punto importante, ¿no? Quizás a futuro empecemos a pensar más en cuál es el perfil molecular o la característica de la enfermedad sin tener en cuenta tanto el sitio primario. Estamos muy acostumbrados hoy en día a hablar de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, y acá fíjate que estamos hablando de una mutación específica, que es esa Virraf que se comentó durante la charla, que pareciera ser un evento común en distintos tipos de tumores sólidos. Entonces, si uno puede bloquear esa vía de alteración, independientemente del tipo de tumor primario, uno logra un resultado para lograr controlar la enfermedad. Por eso, introduce un concepto, quizás, que también lo habrán visto mencionado en los medios, esto de tumor o tratamientos agnósticos, es decir, por un perfil específico y no relacionado tanto con el sitio primario de origen de la enfermedad. Bien, bien. Esto imagina, no sé, en la hipótesis, alguno se preguntará que quizás para en algún momento puede ser para otro tipo de cáncer también. Claro, o sea, hay otros tipos de tumores que también tienen este tipo de mutación. Bueno, acá nos referimos a una específica que es esta que mencionabas al principio por esta droga nueva que es encorafenil, digamos. Puede cambiar a veces cómo se asocia al tratamiento, a veces dependiendo del tipo de tumor, pero conceptualmente está orientada a tratar una alteración o una mutación específica, que sería como el niño malo de la patología que es el que genera todos los trastornos y el crecimiento tumoral, digamos. Entonces, eso hace que justamente pueda tener, y que uno, si identifica esa alteración, pueda tratarlo con este tipo de terapias nuevas, que la otra buena noticia por ahí es que no es quimioterapia. Entonces, se habla de terapias dirigidas o tratamientos mejor seleccionados para un tipo específico de alteración. Es un tratamiento oral, ¿no? Vía oral. Claro, tiene también esa ventaja que a veces, sobre todo cuando se utiliza la quimioterapia y como se ha pasado por alguna etapa previa, en algunos casos es mejor, se puede lograr una mejor adherencia por parte del paciente para un tratamiento por vía oral y quizás, bueno, no tiene que asistir al centro, tiene menos infusiones que requieren los tratamientos con quimioterapia, ¿no? Yo cuando escucho este tipo de tratamientos ante momentos avanzados de una enfermedad como esta y veo la ilusión que generan todo este tipo de novedades terapéuticas en los médicos, me pongo muy feliz porque digo, si los médicos que están en el día a día con los pacientes se ilusionan con todas estas novedades, es porque estamos hablando de una mejora de calidad de vida muy importante y de prolongación de la vida, ¿no? Absolutamente, es así, pero por supuesto que siempre queremos aún mejorar, ¿no? En este caso se está evaluando y hay un avance como muy rápido de la investigación en distintas áreas de la medicina, ¿no? Pero específicamente en lo que es oncología estamos asistiendo como a cambios de paradigmas de tratamientos previos, mejorando el tipo de tratamiento, seleccionando mejor a la persona o al paciente para saber si va a tener más probabilidad de tener resultado con un tratamiento comparado con otro, saliendo un poquito a veces de lo que es la quimioterapia clásica que tiene su rol importante en oncología, pero que por supuesto que nos ilusiona también poder avanzar en esto de medicina personalizada medicina de precisión, ¿no? Que se habla. Creo que estamos muy bien hoy en día, pero que todavía falta mucho camino por recorrer y no tengo dudas que es lo que vamos a ver en los próximos años como un cambio en la oncología en general, ¿no? Esto también nos ilusiona porque estamos hablando de que escuchaba que antes de 2010 prácticamente teníamos otra historia en materia de tratamientos y estamos hablando de hace 13 años, o sea que en muy poco tiempo evolucionó todo mucho, ¿no? Claro, a veces duplicando o triplicando los tiempos de sobrevida en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, cuando uno ve ese escenario, bueno, como vos mencionabas, nos ilusiona a todos poder dar mejores respuestas y mejores tratamientos para los pacientes y, bueno, quizás trabajar más en esto de lograr cronificar una enfermedad que todavía mantiene ciertos tabúes en cuanto al diagnóstico, creo que cada vez menos, pero que todavía genera algún tipo de temor porque, bueno, obviamente las implicancias que tiene nos hacen pensar muchas veces en la evolución, digamos, pero creo que vamos a asistir en los próximos años a cambios muy importantes que ya los estamos viendo y después habrá que trabajar en el acceso al tratamiento, en lograr que los pacientes que lo requieren lo puedan utilizar. Bueno, hay un camino para trabajar también, por supuesto, que es un gran desafío, más allá de esta buena noticia de tener o disponer de terapias nuevas para los pacientes. Como siempre, este punto es importante y lo aclaraba la gente de la compañía farmacéutica, que, digamos, son tratamientos que deberían estar respaldados por obras sociales, por prepagas, por la salud pública, es decir, debe estar contemplado todo esto, ¿no? Claro, yo creo que ahí, Carlos, es un trabajo en el cual debemos participar todos, ¿no? Tanto en, bueno, en Estados Unidos hay asociaciones de pacientes que trabajan específicamente en este aspecto, el Estado, las compañías farmacéuticas, o sea, creo que es una tarea de todos tratar de optimizar tiempos y recursos, ¿no? Pero para que el punto final en cuanto al acceso sea obtenido. Tenemos muchas dificultades en nuestro país, creo que esto no escapa, pero bueno, creo que hay voluntad de poder trabajar para que realmente se mejore en este aspecto que claramente necesitamos, ¿no? Doctor O'Connor, un lujo haberlo tenido esta mañana y domingo aquí con nosotros, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias por dar este espacio y, bueno, hablar de salud y cuando hay algunas buenas noticias también poder darlas para mejor información. Muchísimas gracias, un buen domingo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor Juan Manuel O'Connor, matrícula nacional 102.684, médico oncólogo, jefe de la unidad de tumores gastrointestinales del Instituto Privado de Oncología, Alexander Fleming, si hay una autoridad en materia gastrointestinal, es el doctor O'Connor. Así que sepan ustedes que siempre apelamos a las mejores referencias en la materia y, bueno, gracias a Dios lo tenemos, lo pudimos tener aquí en el programa a propósito de la presentación de esta nueva droga, el Encorafenib, para el cáncer colorectal, en el caso específico que trata el doctor, y también para el melanoma, el cáncer de piel. En ello estuvo la doctora Gabriela Sinata, a la que mandamos saludos también, jefa de la unidad de melanoma y sarcoma del Instituto Roffo, de la Universidad de Buenos Aires, Ángel Roffo.